A todas las niñas lindas, a todas las personas que son parte del club de Tabasco, de Campeche, todos somos el punto de vista perfecta y los felicitamos a ustedes por esa iniciativa la han tomado de tomar sus fondos de club en sus ciudades y muchas gracias. Ahora decirte, quiero dar un beso muy grande, una vez más, por lo que nos pongan en esta familia, por lo que nos pongan en esta familia, y para toda esa gente de Campeche y Tabasco, esto es lo que tengo para ellos. Por eso, para todas las fanáticas, que están siguiendo el club, y a partir de este momento, van a ser parte de este nuevo club de Tabasco Internacional, de paz, de todo el mundo. Seguro, yo es que quiero amistrarse con la maestra de ustedes del BUM, que vaya a ver lo que se tiene de energía. ¡Astívense como el BUM! Un saludo para todas las niñas lindas de Campeche y de Tabasco. Un saludo para toda mi gente de Tabasco y de Campeche. ¡Taballo! ¡Taballo! ¡Saludo a Tabasco! ¡Prepárense muchachos, que esto viene arrasando! ¡Dile, BUM! Un saludo a todas las niñas, conforman cada una de diferentes clubes de fans. Un beso y un saludo. Yo las quiero, yo las amo y las adoro. Y las espero, día a día, tanto y tanto. ¡Por eso! Que tú no sabes quiénes somos. ¡Somos cubanos y mexicanos! ¡El BUM! ¡Gracias! 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 Gracias.